¿Qué es la crisis de la CTA? La necesidad de un presupuesto redistributivo, estamos en un país que es inmensamente rico, lo que hay que hacer es distribuir justamente la riqueza y el presupuesto expresa eso, si se quiere redistribuir justamente la riqueza o si no se la quiere distribuir, por eso exigimos el aumento de las partidas de políticas sociales, en salud, en educación, en niñez, en desarrollo social, exigimos el aumento de las partidas en personal para que se dignifique la tarea de los trabajadores del Estado, salarios dignos, estabilidad laboral, es decir, fil del trabajo precario. Nombramiento de personal en las áreas críticas, financiamiento para que las condiciones laborales de los trabajadores del Estado sean condiciones dignas. Hoy marchamos en el máximo nivel de unidad, trabajadores de ATE, de todo el país, fundamentalmente acá, del conurbano bonaerense, pero junto a los trabajadores profesionales de la salud, con docentes, con trabajadores desocupados, es decir, todos aquellos que estamos dispuestos a construir unidad para que el presupuesto beneficie a los que menos tienen. Y el día 23 desde la provincia de Buenos Aires vamos a movilizar a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para exigir lo mismo que hoy le exigimos al Gobierno Nacional, un presupuesto al servicio del pueblo y en ese contexto que dignifique la tarea del trabajador del Estado.